Muy buenas tardes compañero, muy buenas tardes a toda la TV audiencia que se encuentra allá en casa comentándole que me encuentro en el distrito número 34 de Barranca Bermeja al lado mío me encuentro con el capitán quien nos contará acerca de esta jornada que se está llevando a cabo sobre la libreta militar del distrito de Barranca Bermeja cuéntenos acerca de esta jornada que está ejerciendo acá en el día de hoy Saluda a todos los televidentes el día de hoy estamos adelantando una campaña muy bonita que es para todos los ciudadanos en condición de discapacidad para que se acerquen a nuestro distrito militar la finalidad es poder resolverle su situación militar entregarle su libreta digital y que usted ya pueda irse tranquilo a su casa resuelta su situación militar los invitamos, el distrito militar tiene sus puertas abiertas hasta las 18 horas para que se acerquen, traigan su historia clínica, fotocopia de su cédula registro civil el registro civil y la foto física, fondo azul 3x4 y en CD en JPG y con eso ya usted podrá iniciar su proceso y finiquitar con su libreta militar digital Capitán, estas jornadas hasta cuándo van y si se van a realizar más adelante acá en el distrito militar Claro que sí, la jornada nacional se va a realizar en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre los primeros cinco días se iniciará a nivel nacional más sin embargo el distrito militar 34 va a iniciar un proceso interno para solucionarle a todos los barranqueños y alrededores para que se acerquen todos los ciudadanos en condición de discapacidad y poderles resolver su situación militar Bueno y por último hagámosle la invitación a la comunidad para que asiste y haga parte de esta convocatoria Claro que sí, invito a todos los ciudadanos en condición de discapacidad acercarse a nuestro distrito militar, estamos para servir y colaborar nuestro ejército nacional les abre las puertas el día de hoy y nuestro distrito militar para que se acerquen y podamos resolver su situación militar y ayudar de una u otra forma a su desarrollo en la parte de sus trabajos y eso y tengan oportunidad de trabajo Informando acerca de estas personas, como ustedes pueden observar pido colaboración a mi compañera para que observe alguna de las personas que se encuentran aquí en este recinto recibiendo la libreta militar con la discapacidad que ellos tienen Muy buenas tardes señora y cuéntenos acerca de la asistencia que se está haciendo en el día de hoy ¿Qué discapacidad o si está acompañando algún familiar en estos momentos? Estoy acompañando a mi hijo ¿Qué discapacidad tiene él? Mi hijo tiene trastorno mental leve ¿Cómo ve estas jornadas ustedes que están realizando el ejército nacional en el día de hoy? Muy buena, excelente Una oportunidad súper para los muchachos que tienen discapacidad Bueno, gracias Bueno, comentándole que me encuentro aquí con estas imágenes lo dejo a ustedes Sigan ustedes con más información en estudio